¿Qué pasa, chavales? Bueno, ¿sabes hacerlo tú? A ver, a verlo. ¿Qué pasa, chavales? Ahí está, tenemos una presentación, tenemos un vídeo muy distinto, un vídeo especial, ¿verdad? Con mi sobrina, con libertad, vamos a hacer un juego. Un juego que es... Vamos a ver, vamos a averiguar quién sabe más el uno del otro, ¿no? Pues así, tenemos una serie de preguntas, tenemos una chuleta, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez preguntas, las cuales hemos buscado en internet y algunas se nos ha ocurrido a nosotros. Y vamos a hacernos estas preguntas y ambos tenemos que contestar, tanto la respuesta sobre lo que es para ella como lo que es para mí. No sé si me ha explicado bien, pero bueno, lo vais a entender según vayáis viendo el vídeo, cómo va y demás. Así que... Se me olvidó decir qué pasa al final. Cuéntame, os voy a contar ya qué es lo que pasa al final y quién pierde. El que pierda, qué es lo que le pasa. Tiene un castigo, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer. El castigo es que va a tener que hacer diez flexiones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien, bueno. Diez flexiones, yo con la forma física que tengo ahora mismo podría hacer menos dos flexiones. Libertad a lo mejor hace alguna más por el peso, pero yo podría hacer como menos dos, menos tres flexiones y me saldría bien. Desde luego. Pero bueno, vamos allá, vamos a empezar con el vídeo. Vamos a las preguntas, venga. Entonces, primera pregunta. Comida favorita. ¿Empezamos contigo? Venga, entonces vamos a responder primero la comida favorita, que no lo vea yo, de Libertad. Yo creo. No sé, de hecho. ¿Qué es la comida favorita de Libertad? Es esta. Una, dos y tres. Claro, es que es normal. ¿Cuál es? Arrímalo. Ahí a la cámara. Y ahora, más, 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 ahí se ve. Y como veis, la lasaña es la comida favorita de Garfield Libertad. Así que, milipunto para mí, uno cero, un... Mira, voy a poner así una C y una L, ¿vale? Y una X para mí, de que tengo un punto yo, y cero tú. Una X para ti y una para ti. Y ahora viene mi comida favorita, que es la... Adivina. Adivina. Una, dos y tres. Sí, sí, es eso, el cocido. Un cocido madrileño. Ahí está un poco drambólica la lenda, ¿no? Pero bueno, punto para mí y punto para Libertad. Uno, uno, vamos. Siguiente pregunta. ¿Cómo crees que lo decís? No, vale, no sé, no. No, no sé, no. No sé, no. Vale, siguiente pregunta, chavales. Siguiente pregunta es el color favorito, ¿vale? ¿El color favorito? ¿No sabes mío? Empezamos con el color de Libertad. Venga. Una, dos y tres. Sin que ya lo vea, es ese yo creo. Una, dos y tres. ¡Sí, es el color morado! Ahí está, lo he puesto bien, color morado. Os lo he enseñado antes de nada. Así que, otro mini punto para mí. Y ahora toca mi color favorito, ¿no? Estamos hablando de mi color favorito. ¿No te vas a ver? De verdad. Una, dos y tres. Y mi color favorito, mi color favorito es el... ¡Oh! Mi color favorito es el verde. Y ella puso el rojo. No ese rojo. Así que, te quedas sin punto. Empezamos con la cintura favorita de Libertad, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, vamos con la cintura favorita de Libertad, venga. Venga. Es difícil, es difícil, es difícil. No la sé, no la sé, no la sé. Ya. Una. Es el nivel, ¿vale? Dos y tres. ¡Toma! Todo. Matemáticas en la cintura favorita de Libertad. ¿Tú qué has puesto? Señáselo, señáselo, que lo vean. Que no miento, que la cintura favorita de Libertad es mate. Mate. Otro mini punto para mí. ¿Para ti? Si le he acertado, ¿cómo para ti? ¡Oh! Flexiones, estoy viendo flexiones. Bueno, y ahora la tuya. Y ahora la mía. Mi asignante de la favorita. Una, dos y tres. Primero, ahora, mi abuelita. ¡Pim, pim, 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 pim! Ahora te dejo otro, ahora te dejo otro, pero venga, termina. Y... Una, dos, tres. ¡Tres! ¡Oh! También son los mates. También son matemáticas mi asignatura favorita. ¡Ay, tío! ¿Qué pasa? Te quedas sin punto. Tres, uno. ¿Qué ha puesto? Ella había puesto gimnasia. También me gusta, pero... Me da un poco de pereza, pero bien, bien. También, bueno, había puesto gimnasia y tampoco estaba mal, pero bueno. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Animal favorito, ¿vale? El animal favorito de Libertad... Yo lo sé. Yo lo sé, y eso es muy difícil que no lo observas. Ella sabe cuál es su animal favorito, pero no sabe que yo también lo sé. Es lo que ella no sabe y lo va a ver. Así que... Una, dos y tres. Vea, que le doy un ajito. Vale, vale. Sin que ella lo vea, es ese. A ver. Una, dos y tres. ¡Oh, así! Venga, por favor. Ah, pues, te enseñe cuál es tu animal favorito. Pero si le conozco, casi. El zorro blanco. El zorro blanco es el animal favorito. Como siempre, tío. El zorro blanco. Le ha hecho trampa para que no me dé punto, pero bueno. ¡Eh, eh, eh, vencida! Meta a mi animal favorito. Una, dos... ¿Se hace al tuyo? Sí. Ah, vale. Y tres. Yo ya le tengo apuntado. No mire. Que le voy a enseñar a la cámara. Ese es mi animal favorito, ¿vale? Vale. Una, dos y tres. ¡Perro, perro! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ha aceptado, ha aceptado a mi animal favorito. Tres, dos en el recuelto. En la global. Es el que cruz más rara, por Dios. Eso es una cruz. Lo que he hecho, eso es una cruz, madre de un amor hermoso. Pero bueno, vamos con la siguiente pregunta. Deporte favorito. Una, dos. Tú, deporte favorito primero. Deporte favorito. ¡Uh, no tengo! Dos y... ¡Tres! Deporte favorito. Ya. Yo ya le tengo apuntado. Yo ya le tengo apuntado. Todavía no sabe ya cuál es su apuntado. Entonces, mal voy yo también. Si no sabemos, ¿cuál es mi animal favorito de verdad? Dos y tres. A ver, dale la vuelta. Oye, el baile es un deporte. Sí, claro. Vale, pues no. Vale. Vale, pone que es un deporte y es el baile que yo había puesto, que era la gimnasia. Oh. Pero claro, si ni ella sabía lo que era, pues obviamente a mí deporte favorito. Una, dos y tres. Tres. No lo vas a adivinar en la vida. No, no, no. ¿Y si te engaño? No. No. Venga. Una, dos y tres. ¡Fútbol! ¡Carrera! ¡Eso ya estoy! Pero... Ah, puede ser que mi deporte favorito... ¿El fútbol era un deporte? No, claro. Es un trabajo también, pero... Bueno, señores, mi deporte favorito, yo creo que la gente que me conoce sabe qué es el fútbol. Ha puesto que son las carreras con lo que... ¡Ay, ay, ay! En mi vida he corrido, en mi vida he corrido. Así que tampoco tienes punto. Bueno, para... Seguimos. Tres, dos en la global. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... ¡Eh! ¿Series favoritas? Esa es la siguiente pregunta. ¿Series favoritas? Y yo tengo una en la cabeza, pero... ¿Empezamos por la tuya o por la mía? Pero, pero... Yo tengo una, sé para y para tuya. ¿Empezamos por la tuya o por la mía? Bueno. Vale, pues empezamos por la serie mía, por ejemplo. Venga. Vale, pero es que yo sé cuál es la tuya. Vale, pues ya está. El problema es que no sé cómo se llama. Vale, pues... Sí, mi amor. Una, dos y tres. Es... Podríamos decir que mi serie favorita... Mi serie favorita es bastante básica. ¿Cuál es el trabajo único, señor? Es bastante fácil. ¿Qué lo sé? Y hasta tú la has visto y la ves de vez en cuando. Que no sé cómo se llama, te estoy diciendo. Sí. Es una que sale en los anuncios, ¿no? Todos salen los anuncios. Y los anuncios. Mecánica, me voy a decir, hermano. ¡Eh, ya, 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 ya tengo! Venga, escribe, escribe, se acaba el tiempo. Se acaba las pistas, no sé. Se acabó. No ha puesto nada. Mi película favorita, os digo, mi serie favorita, perdón, es... La que se avecina. Es bastante fácil, o sea, estoy viendo ahora mismo, sé quién eres. Que es la que sale en la tele. Que yo creo que es la que ella dice, sé quién eres, que también está muy bien, pero... No, yo me digo la que dice. Pues entonces, no sé cuál dice. La que digo es otra serie. Pero, pero... Que salen los anuncios de Tele 5. Siguiente pregunta. Ah, no, 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 la serie favorita es Libertad Madre. Ah, ah. ¿Quién no la sabe en este mundo? Una, dos y tres. Y esto es un caos, porque es que todos los días, todos los días, todos y cada uno de los días en el mundo. A ver, una, dos y tres. Lo sabía. ¡Soy Luna! Es fan incondicional de Soy Luna. ¿Incondicional? Entonces, incondicional, que te gusta sí o sí, pase lo que pase. Vale, vale. Entonces, vamos, cuatro, dos. Cuatro, dos. Cuatro, dos, vale. Ya huele a quién va a hacer flexiones, pero bueno. Así que, siguiente pregunta. Siguiente. Es esa. El número favorito de cada uno. ¿Os lo podéis escribir? Siguiente pregunta. ¿Número favorito? Yo ya sé por eso. ¿De quién? ¿El tuyo o mío? Empezamos. Tuyo. Venga. Una, dos y tres. Una, dos y tres. ¡Yeees! ¡Yeees! Es el nueve. Mi número favorito es el nueve, es verdad. He sido toda la vida jugando al fútbol el número nueve. Y no sé, no sé. Me ha marcado el número nueve. Ella tiene puesto el nueve también. Venga, una, dos. Me va a hacer el miniboy punto. Sí, sí, sí. O sea, un miniboy en dos. Ah, sí. Tiene punto. Cuatro, tres, ciertamente. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Y tú no lo vas a hacer, entonces va a ser ya tres. Venga. Ah, cuatro, tres. Cuatro, tres, sí. Te toca. El número favorito de libertad es el... ¿Puedo apuntar dos? Yo lo tengo. No, uno. Tu número favorito es tu número favorito. Si no, estaríamos hablando de tus números favoritos. Yo tengo dos números favoritos. Una. Ya te he apuntado uno, ¿no? Una. Dos y tres. Catorce. Oh my god. Yo he puesto el seis, no sé por qué. Me gustaba el nueve y por cambiar, por darle la vuelta, digo, por lo menos yo tenía puesto el seis. Bueno. Así que cuatro, tres, seguimos. Y... Con la siguiente pregunta. Última. Mucha atención. Mucho, mucho. ¿Sabéis por qué? Porque esta última pregunta con esta se decide si yo la gano, igual... Pues una, dos, tres. ¿Dónde viajaría? Eso, eso digo yo. Yo iba yo a apuntar ya, ¿dónde viajaría en la siguiente pregunta? Así que vamos a empezar, ¿dónde viajaría en libertad? Espera. Yo lo sé, entonces he ganado. No, no, porque yo tengo que pensar en el juego, ¿dónde viajaría? Vale, venga, primero ven el mío. Una. Dos y tres. Sí, que ya mire. No lo estoy enseñando, ¿verdad? Claro, ese es mi lugar. Así que tic-tac, otra vez, dos años después. Bueno, a ver. Entonces ahora es la última pregunta. De esto depende que ganes, o empates, o pierdas. Así que... Tic-tac, 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 tic-tac. Ya. Ella apuntó en Nueva York. Ahora es lo mío, pero espera que piense un poquitito. Vale, no, iba a apuntar el punto, ¿vale? Entonces vamos con lo de libertad, ¿dónde viajarías? Es muy simple, un sitio que te apetezca viajar, que te gustaría viajar. Ya sé dónde vas. Así que... Ya sé lo que vas a apuntar. Una. Dos. Tres. Y... Tres. Ya. A ver, primero uno. Dos y tres. Los dos a la vez. Una. Dos y tres. ¡No! En Nueva York, no te dije que en Nueva York suene yo. Es hacer... No lo había apuntado, pues si no lo había apuntado en ningún lado. Sí, es así. ¿Es uno mío? Ya, 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 pero va, anote. ¡Oh, my God! ¿Sabíais por qué? Yo dije, y ayer por la noche, que... Nueva York suene yo era hacerme una foto al lado de la estatua de la libertad. ¿Y dónde está la estatua de la libertad? ¡En Cuba! ¡En Nueva York! ¡En New York! Vale, pero no te alegres tanto porque hemos quedado cuatro o tres. Hemos quedado... No. Sí, porque tú no has acertado el mío. ¡Has perdido cuatro o tres! ¡Oh, my God! ¡No lo puedo creer, tío! Yo pensaba que he ganado un punto. Y bueno, pues ya estamos en el castigo. Como siempre gano yo, pues... Me tendría que dejar una oportunidad, ¿no? Bueno. Le he dejado ganar, ¿qué coste? He ganado cuatro o tres. Ha estado muy justito, pero es verdad que ha perdido. Y tiene que hacer las 10 presiones que tocaban del castigo que hemos dicho. Así que... Estamos esperando. Bueno, mi gente, pues... Tras haber perdido la partida... Ahí te doy la 10 presiones, se la ha ocurreado como, vamos, como si no hubiese un mañana. Y ha hecho lo que ha podido. Menos mal que la ha hecho ella, si la llevo a hacer yo, este vídeo duraba como una hora, hora y media. Solo por las presiones. Entonces, esperamos que os haya gustado, ¿verdad? Esperamos que les haya gustado. Y si les haya gustado, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué tienen que hacer? Lo primero es suscribirse. ¿Suscribirse al canal de ahí abajo? Exactamente. Al canal de ahí abajo. Lo segundo es... Darle me gusta. Darle me gusta, darle like. Y lo tercero es que nos dejéis en los comentarios si os gustaría que hiciésemos más juegos de este tipo. O de otro tipo, pero que hiciésemos más juegos en los que apareciese mi sobrina en pantalla también, ¿verdad? Porque seguro quién no va a querer ver ella. Así que nada, esperamos que os haya gustado, que lo hayáis pasado bien. Nosotros lo hemos pasado bien. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Chao. Chao.